Por la cuestión concreta de la reciente sentencia del Tribunal Supremo que usted ha comentado, pues no nos queda más que dar cumplimiento a ella, como es lógico. Pero le quiero aclarar que los requisitos para acceder a la profesión de transportista están previstas en un reglamento europeo. Y este reglamento se modificó en julio de este año, dentro de la iniciativa de la Comisión Europea, conocida como el primer paquete de movilidad, y plantea que solo se pueden regular por parte de Europa estos requisitos. Dice claramente que los Estados no pueden supeditar el acceso a la profesión de transportista de mercancía por carretera a otros requisitos adicionales a los especificados en el propio reglamento. No deja margen. Por lo tanto, nos toca cumplir la sentencia y, además, nos impide añadir cualquier o modificar cualquier circunstancia respecto de este reglamento que es europeo. Por lo tanto, en la medida en que compartimos estos objetivos de mejora medioambiental y de seguridad vial, pues tendremos que recurrir a otras herramientas. Pero difícilmente podemos ir a esa después de la sentencia y del reglamento europeo. Por lo tanto, nosotros hemos planteado la mesa de negociación tripartita, que hay muchos problemas más allá de este. Hay otros que tienen que tener la carga, la descarga, el volumen, la dimensión, el transporte. Hemos puesto en marcha esta mesa. Esperemos que se mantenga la mesa, pese a algunas advertencias de no seguir en ella. También, uno de los compromisos que adquirimos con el sector fue modificar la ley de ordenación de los transportes terrestres para establecer el régimen sancionador por la cuestión de la morosidad en el sector. Lo aprobamos en el Consejo de Ministros, en fin de septiembre. Ya ha finalizado el proceso de información pública. Por lo tanto, ya tenemos una fase más avanzada para aplicar estas sanciones para la morosidad. Estamos también en el plan de impulso a la sostenibilidad del transporte de mercancías 21-23. Ya tenemos el borrador del plan.